Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Como ya bien todos sabemos, pues el Poder Ejecutivo ha planteado que el presidente del Congreso reemplace a Dina Boluarte cuando ésta salga del país, ¿no? Pero bien, la bancada de Perú Libre se ha pronunciado al respecto y ha mencionado lo siguiente. En este pronunciamiento dice, pues, la extrema derecha asalta el poder absoluto del país. La señora Boluarte, sometiéndose a los intereses de la extrema derecha, formuló el proyecto de resolución legislativa que tiene por objeto incorporar el literal K al artículo 32 del reglamento del Congreso de la República, con lo que se encargaría al general William Zapata la presidencia de la República, convirtiéndolo en juez y parte. El artículo 115 de la Constitución Política del Perú no contempla la figura de la encargatura de la presidencia de la República en el presidente del Congreso. Sin embargo, vulnerando el artículo 43 de la Constitución sobre la separación de poderes, la extrema derecha estaría imponiéndose en la presidencia de la República sin haber sido elegido por el voto popular. Esto es inconstitucional. Este gobierno cívico-militar busca concentrar el poder absoluto en una sola persona, consumándose la dictadura de la extrema derecha, comandada por el presidente del Congreso de la República, rompiendo así el equilibrio de poderes propio de todo sistema democrático. Continúa este pronunciamiento diciendo lo siguiente, El pueblo se manifestó en contra del Congreso pidiendo su cierre inmediato. No obstante, primero se extiende su mandato hasta el año 2024, y ahora estarían concretizando el asalto del poder ejecutivo, lo cual agudizaría más la protesta en lugar de buscar la calma y la paz social. La asunción de un militar a la presidencia de la República desafía la herida de la población que sufre la brutal reprensión que provocó una treintena de personas fallecidas y centenares de heridos. Como grupo parlamentario Perú Libre, rechazamos estas prácticas dictatoriales que lo único que buscan es salvaguardar los intereses de los grupos de poder, al cual sirve la extrema derecha, contraria a los sagrados intereses del pueblo. Lima, 27 de diciembre del 2022. Pues bien, como ya habíamos explicado antes, el Poder Ejecutivo planteó que el presidente del Congreso reemplace a Diena Boluarte cuando ésta salga del país, en caso los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes, es lo que dice esta norma, estamos hablando de Diena Boluarte. Esta propuesta ha sido presentada el día de ayer como un proyecto de resolución legislativa y ha sido derivada a la Comisión de Constitución, quien la va a debatir el día de hoy a las 7 de la noche. Por cierto, si quieres estar pendiente de esto, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación y puedas verlo en vivo y en directo. Pues bien, esta comisión va a evaluar y va a someter a votación este proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿no? Actualmente, pues sabemos que Diena Boluarte no cuenta con vicepresidentes que puedan encargarse del despacho presidencial en caso de que tenga que viajar al exterior. Pero bien, recordemos, pues, que en el mandato de Vizcarra, quien se hacía cargo de la vicepresidencia era el presidente del Consejo de Ministros cuando éste tenía que viajar. Ahora bien, en esta propuesta se señala que no es constitucionalmente plausible asumir que Boluarte no puede salir del país porque no tiene vicepresidentes, ¿no? Ya que es la responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, es lo que mencionan, ¿no? También se asegura que no podría encargarse del despacho presidencial al primer ministro porque no fue elegido mediante voto popular. Como les explicaba, recordemos, pues, en la época del gobierno de Vizcarra sí se encargó del despacho presidencial el presidente del Consejo de Ministros. Bien, el proyecto precisa que el ejercicio de la encargatura temporal no supone bajo ningún contexto que el presidente del Congreso encargado del despacho presidencial pueda realizar acciones diferentes a la de índole administrativa o representativa que permitan el desenvolvimiento de la presidencia de la República. Uno dice, cuando el presidente de la República sale del territorio del viaje oficial sigue siendo presidente, es lo que se precisa en este documento, ¿no? Lo que sí va a tener, pues, es acciones de índole administrativa o representativa. Pues bien, dice, por ello se asume que temporalmente el encargado del despacho presidencial no podría asumir que tiene poderes plenos. Si la propuesta es aprobada, pues, como ya les habíamos explicado en la Comisión de Constitución, va a pasar a debate y a votación en el Pleno del Congreso. Pues, bien, ya hemos escuchado el pronunciamiento de la bancada de Perú Libre y está en contra de este proyecto presentado por el Ejecutivo. Ahora bien, déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te sigas manteniendo informado. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.